Ahora que ando aquí paseando voy a entonarme una canción para girarle a una changuita y se le quite su pretensión vine a decirle que no me importa ni su cariño ni su amistad tengo una chata de rete chula y en la que quedo de verdad será por nuevo cuando me mires por este barrio no creas que vengo por verte aquí ando rondando a mi consentida porque también vive por aquí lo que te digo tenlo seguro y no me digas que es por hablar yo solo quiero que ya me olvides porque si sigues vas a estorbar será por nueva si por tu calle me ves venir no temas si voy es de pasada pues ya lo sabes que a mi me chocan las presumidas y las pesadas ya me despido voy caminando no se te olvide en lo que quedamos no disimules que tu lo sabes que es para ti lo que estoy cantando será por nuevo el Completely al see 2 a a o a o o a a o